Música La luna es Semana Santa, ya suenan las procesiones, el emoción se respira el Domingo de Ramón, practican los corazones. Ya llega Semana Santa, y el mundo guarda silencio, por la muerte de nuestro Señor, a la muerte de los cielos. Llorará, una madre que ha subido, porque así lo quiso al mar, una ruta va a la palma, que da la libertad, y en el monte del calvario su cuerpo verá al final. Con pasión, por la muerte de San Marcos, atacaremos su dolor, subiremos su salvario, por los bravos del Señor, ven y tendrá hasta la muerte, porque o por su resurrección. Ya se ven los nazarenos, el incienso a cerebelo, como el mandavés. Y la droga de la economía, se dirija nos iría, enamoran nuestra calle, pero como nada eterno, ven la morza en su entierro. Y el domingo va a renacer, se fue la sanar amaciada de mi vida, por lo que para mi casa, a mi pan de cada día, cantar a tu amor, bello, 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 cabrón, corajos, bello, pero eso sí ya no parte, con pensión de la cortarme, ay, mi Dios, cuánto te quiero. A nuestra selva todo el que llega, su grande poder no venía a cruzar, hace dos meses vino por aquí un nación, junta al superviviente de la televisión, en la su fiera, vaya destreza, todo me prendo en supervivencia. Como un entretodo, pero cantaba huevo de llena, se vino para latir, vino pagado, para un hito, una cena, un presión, lo preparó su vaco de mono a la canadiense, con una salsa de ojos de rana sin incrementer, con su torte frit-fren para que cogiera un toro, como delicioso, una verdadera cena de rumbo. Con un mundo que abre su puerta por caer la pared, para dejar nuestra esencia más pura por nuestra calle. Si pondré mi secreto como esclavo que ha cerrado, dime niña tu secreto, que me tiene enamorado. Gracias. Gracias. Gracias.